Hola, buenas tardes. Hola, bien. Y a ti. Estoy bien. Bien, bienvenido a la clase de inglés. Vamos a esperar siempre unos minutos para que los demás se puedan unir. Ahora vamos a terminar los ejercicios de la plataforma y vamos a revisar también el mid-time test. Si tenemos chance vamos a hacer una pequeña práctica y si no pues la vamos a dejar para la próxima semana. Ok, vamos a esperar un momento. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Vamos a arrancar. Ok. 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 Bueno. Vamos a iniciar. Así que bueno. Hello. How are you today? Hello. Hello, future. Are you ready? To finish this section. Vamos a finalizar ahora la sección 3 y el midterm. Quisiera preguntarse cómo van. Quisiera preguntarse cómo van. Si ya terminaron ustedes la sección 3 y si ya terminaron el midterm. ¿Cómo van? Yes. Ok. Así pues solo. Dígame. Yo también ya terminé, teacher. Ok. El midterm. Ok. Si alguna tiene una pregunta, alguna duda, este es como un repaso que hacemos al final. Luego vamos a ir viendo todos los ejercicios para pues ya el lunes arrancar con la sección número 4. ¿De qué vamos a ir? Yo sí no he terminado. Ya casi. Esto es rápido de repente. No me van a entender en español o en inglés. Y jala. Of course. No, si ustedes hacen memoria de la primer clase, cómo estaban y cómo están ahora, yo pensaría que han avanzado bastante. ¿Verdad? Imagínense cómo van a estar en 3, 4 meses. Ya van a saber mucho. It's good. Igual si necesitan algo, estoy a la orden, aunque no les esté dando la clase pues siempre me pueden escribir. Ok. Ok. So, we are going to check section number 3 today in the midterm. It says, by the end of this class you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Ok. Pensaría que no hay palabras acá complejas que tengamos que analizar. The first one, of course, is the jobs vocabulary and activities. Vimos bastante vocabulario. Aquí también había vocabulario. Es decir, ¿de qué? Pienso que hemos aprendido un par de cosas en eso. Y tenemos el primer knowledge check. Hace el look at the picture and answer correctly about the profession of each one. So, lo primero que vamos a hacer es ir haciendo este ejercicio. So, acá hay un ejemplo. Y, pues, de acuerdo al numeral, ¿verdad? What's his job? He's a receptionist. She's a doctor. She's a nurse. Creo que no hay preguntas acá, ¿verdad? Ok, chicos. Ok. So, on the number three, I mean, the number four, says, what's his job? What's his job? ¿Cuál sería la respuesta ahí? He's a pilot. He's a pilot. Good. He's a pilot. Luego, number five. What's her job? He's a pilot. 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 Very good. So, for the next picture, number six. What's his job? He's a musician. He's a musician. Musician. Perfecto. Muy buena la pronunciación. Musician. 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 Pero acuérdense de music, ¿verdad? Que en inglés es music. Y por ahí va. Musician. No, no, no. Number seven. What's her job? She's a singer. She's a singer. Very good. She's a singer. Let's move on to the next picture. And it says number eight. What's her job? She's a judge. 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 A judge. so number nine what's his job he is police okay so he is a police officer police officer police officer yeah okay and at the number 10 it says what's his job he is a liar liar he's a lawyer very good he's a lawyer nice okay let's go to the next picture uh number 11. what is job he is very good he's a cook he's a chef okay number 12. what's his job he's a waiter wait 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 a waiter yeah so he's a waiter and the number 13 it says what what's her job uh-huh she's waitress waitress she's a waitress very nice let's go to the next picture number 14 what's his job he's a salesperson he's a salesperson 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 se acuerdan que es como vendedor vendedor también muchas personas utilizan salesman o saleswoman en general salesperson funciona bastante okay so number 15 what's her job she's 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 a cashier 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 and yeah good number 16 what's her job he is secret war she's security guard security guard security guard guardまあ que sí es burla sólo la el aire ya quizás la gel a la letra y la de car carcón yo no se diceiked la luz la que casi nos rice como guardian que escriben igual en español que es como guardiaans escribe en inglés pero sí me he congratulations Ok, gracias. Ah, es un placer. Ok, y número 16. ¿Cuál es su trabajo? Ah, bueno, ya lo dijimos, pero es el secretario. Ya terminamos. Ok. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna duda o problema que tuvieran en esta parte? No. No preguntas. No preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Esto dice, Al final de esta clase, aprenderemos a sonar natural cuando preguntan preguntas simplemente de presentes WH. Entonces, tenemos aquí... Lo primero que vemos, esto no lo vimos a nosotros, pero ahí estaba el video, ¿verdad? Que es la reducción de do and does. A veces, pues, eso pasa mucho. Si ustedes ven videos, películas, de repente hay palabras que como que no la dijo, pero sí la dijo. Por ejemplo, cuando decimos The United States. Mucha gente piensa que es United, nada más, pero es United. Solo que se dice rápido y no sé. No se entiende a veces esa sílaba, además. Lo mismo pasa con Where do you work? Where do you work? Where do you work? What do you do? Ok, se oye como de una vez. No sé si tienen alguna pregunta o duda con esta parte. Igual la práctica es la que hace el maestro, ¿verdad? If you continue practicing, luego esto va a ser pan comido. ¿Saben eso como se dice? Como algo pan comido, algo súper fácil. Podemos decir en inglés se dice mucho una frase que es a piece of cake. Si ustedes quieren decir que es bien fácil, es como que ah, that is a piece of cake. Ah, exacto. Entonces, vamos a ver con esta frase que dice. Al final de esta clase, aprenderemos cómo formar preguntas o preguntas usando el simple present tense. Adicionalmente, practicaré una conversación que ilustra cómo este tema es usado en una situación de vida real. Ok. ¿Tendría preguntas o dudas ahí? No. Y luego tenemos la WH questions and conversations. Hagamos una pequeña práctica. Vamos a ver cómo vamos. Le vamos a preguntar a una o dos personas. A ver, algún voluntario o voluntaria. para una pequeña práctica para las preguntas de la WH questions. Ok. Yo. Ok, Jacqueline. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Estoy muy bien. Gracias por preguntar. ¿Y qué haces? Soy estudiante. Ok. Y, ¿dónde vivas? Soy estudiante. Soy estudiante. Soy estudiante. Muy bien. Y, ¿cuál es tu color favorita? Mi color favorita es blu. Oh, eso es bueno. Me gusta el blu también. ¿Y tú vivas en una casa o en un apartamento? Sí. 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 ¿Y es how? Porque le está preguntando ¿Qué tanto le gusta? ¿Cuánto? Se entendería ahí como cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta su trabajo? ¿Cuánto le gusta a ellos? ¿Cuánto le gusta? ¿Cómo le gusta? Exacto. Sería ¿Cómo le gusta? ¿Cuánto le gusta? Es difícil, pero se lo ame. ¿Qué dice la respuesta? Es difícil, pero se lo ame. ¿Cómo lo entienden? Es difícil, pero lo amo. Es difícil, pero... Pero se lo ame. Entonces, vamos a la segunda conversación. ¿Cómo sería ahí esa parte? ¿Cuál es tu hermano? 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 Muy bien. ¿Cuál es tu hermano? 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 poniendo atención en detalles como las preposiciones para que vayan viendo cómo se utiliza por ejemplo aquí ustedes saben entonces que cuando usamos airport la preposición que vamos a utilizar es at the airport good so the next one says oh oh does she like does he like it very good okay let's move on the next one is a conversation three como sería sorry where sería where where no how do you Entonces sería, how, how do your parents like their job? Y luego dice, oh, I guess they like them, ¿por qué usamos do y no does? Porque estamos hablando de tus parientes. Very good, it's a plural. ¿Y qué es, I guess? Esa es la misma pregunta. Como yo adivino, yo, sí, yo adivino, sería. Sí, yo adivino, yo creo. Yo creo. Yo creo, sería como más apropiado. Yo creo que le gusta. No estoy seguro, ¿verdad? Ahí es donde vamos a utilizar, I guess. ¿Ok? Very well. Y, I think, sería, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso, sí. Esa la diferencia es cuando yo digo, I think, es yo doy mi opinión. Y hay guess, pero no estoy seguro. Eso sería. So, the other one, it says, don't, I don't remember. I don't remember. Do they have an office in a city. Where. 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 They were. Where. Where is it that? Good. Entonces queda, I don't remember where do they work in an office in a city. ¿Así queda? Donde trabaja. Y yo no respondo. Nice. So, let's, on to the conversation, number four. ¿Cómo sería esta? What is. What do you do? Good. What do you do? What do you do? Esa pregunta siempre es en cuanto a su oficio, su carrera, su trabajo, algo por el estilo. A ver, y si, y si digamos que estamos hablando de una, una mujer que no trabaja, sino que está en casa, ¿cómo se dice eso? How, what do you do? I'm. Sería como mamá de casa, ¿cómo sería eso? Woman home. She's a housewife, very good. Que también es un trabajo bastante pasado. Housewife. Housewife. Okay, the next one. I see, y luego. How, how do you like your class? Very good, thank you, Jenny. How do you like your classes? They're good. I like them a lot. Entonces, ¿Qué será a lot? Do you know that? Es como mucho. Mucho. Mucho, verdad. Me gusta mucho. A lot. A lot. Okay, ¿alguna pregunta o duda con este ejercicio? No question. No question. No question. No question. Move on. Okay, and this one says, by the end of this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and adjective plus noun. Vamos a continuar. Y aquí tenemos la gramática. Si ustedes se acuerdan, también lo reforzamos en la clase. A veces lleva el verbo to be, a veces lleva have or has. Y va con el nombre. Y vamos a hacer el ejercicio. Knowledge check. Dice, write each sentence in a different way. So, y hay un ejemplo. A doctor's job is interesting. Y luego ya transformado. A doctor has an interesting job. Okay, ya está. Vamos a hacer juntos lo demás. Luego dice, number two. A police officer's job is dangerous. ¿Cómo quedaría? A police officer has a dangerous job. Job. Good job. A police officer has a dangerous job. Nice. The next one says, a teacher's job is stressful. ¿Cómo quedaría? A teacher has a stressful job. No, very good. A teacher has a stressful job. Recuerda que es stressful, ¿verdad? Estresado. Estresante. Estresante. Yeah. Estresado sería, I'm stressed. Con ed al final. I'm stressed. Estresante. Okay. The next one says, a plumber's job is boring. ¿Cómo quedaría esa? Plumber has a boring job. A plumber has a boring job. Good. A plumber has a boring job. ¿Qué era plumber? Plumber. But the next one, it says, an electrician's job is difficult. ¿Cómo queda esa? An electrician's, electric, how do you say electrician? Electrician. Electrician has a difficult job. Very good. Thank you, Jim. An electrician has a difficult job. Nice. And number six. Bueno, ahí está, ¿verdad? A vendor's job is easy. Y luego dice, a vendor has an easy job. ¿Qué era easy? ¿Se acuerdan? Como fácil. Fácil, como el inglés. Easy. Piece of cake. Ok, vamos al 3.11 que dice, by the end of this class, you will develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. ¿Se acuerdan que era job profiles? Como profesiones. Job es como una profesión. Ok. Pero profile sería como un perfil de trabajo. Perfil. Ok. So, the next one says, job profiles. Y aquí tenemos una pequeña letra que es, de hecho, la que vamos a hacer right away. Ok. So, we are going to repeat. Eso es lo que vamos a hacer acá. Everybody. Job profiles. Job profiles. Job profiler. Job profiles. Actress. 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 Lisa Parker has two jobs. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night. She works as a waitress at night. She works as a waitress at night. But she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult. And she's tired a lot. And she's tired a lot. But she's following her dream. But she's following her dream. Video game tester. Video game tester. Lots of teenagers. Lots of teenagers. One John Blue's job. He plays video games. He plays video games. For eight hours a day. For eight hours a day. And he gets paid for it. And he gets paid for it. John is a video game tester. John is a video game tester. For a big video game company. For a big video game company. For a big video game company. Is it ever boring? Is it ever boring? Is it ever boring? Bikki Peg walks in the park every day. Bikki Peg walks in the park every day. For many hours. For many hours. Rain or shine. Rain or shine. Becky is a professional dog walker, she walks dogs for other people, sometimes she takes 20 dogs to the park at one time, teacher, Carlos Ruiz is a busy man, he plans lessons grades homework, helps with after school activities, and of course, he teaches, his salary isn't great, but that's okay, his students like his class, so he's happy, so he's happy. Okay, good, let's see some vocabulary and then if you have questions, we'll review them. Okay, let's see, Lisa Park has jobs at night, that's important, at night, okay, in the night decíamos nosotros, en, pero es at night. Luego dice, she's reading an actress during the day she auditions for plays and television shows. His scale is difficult and she's tired, tired. ¿Se recuerdan qué es tired? Cansada. Very good. Muchos adjetivos llevan ED al final, es un verbo transformado en ED. Eso lo vamos a ver más adelante, okay. Luego dice, a lot, but she's following her dream. ¿Qué es following her dream? Siguiendo, Seri. Está siguiendo su sueño. Su sueño. Está siguiendo su sueño. Está siguiendo su sueño. La próxima dice, video game tester, lots of teenagers. ¿Qué es un teenager? Adolescente creo. Es un adolescente. De hecho la palabra viene compuesta, se ve teen. Agers. Y viene de age. ¿Se acuerdan qué es age? Solo age. Edad. 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 Entonces son los que tienen la edad de teen, que quiere decir todos los que van de, por ejemplo, 13, 14, 15. Todos esos que terminan en teen hasta allá por el 19. 19, por ahí, son los teenagers. De ahí viene la palabra. Teenagers. Good. En galaxias ellos. Como ellos dicen, se juega fan Disney mediasаций durante oct cogn chợben durante 8 horas a día y se найдan por la meta. Vean, se hanены por hacer finanzas. Y en octubre s識en. Turnsense es que... Se hanido por el 19 de diciembre. Él peores financieros. Because of it is... ¿Se puede estar bien? eso sería él a él le pagan por eso pay es un verbo también que es pagar solo que están pasados a tester si creo que queda claro que es alguien que prueba en este caso los videojuegos y dice is it ever boring que será esa pregunta eso nunca le aburre o es algo así y le dice never, nunca y luego dice John almost always will que será almost always como que a veces gana algo así a veces sí a veces gana ok a veces es sometimes aquí sería almost always y es casi siempre casi siempre ok so dog walker dice walks in the park every day for many hours rain or shine que significará rain and shine I don't know shine es como brillar entonces se refiere a llueva o este soleado he is a professional walker she walks dogs for other people sometimes she takes 20 dogs to the park at one time que será at one time como una vez al tiempo el cual así un tiempo a la misma vez a la misma vez a la misma vez dice que ella a veces a la misma vez perros al parque al mismo tiempo sería en español pero sería a la misma vez luego vamos con el cursor dice he plans lessons great que es great es grados sin embargo en este contexto diferente grade sería calificar ¿cómo? calificar entonces ustedes por ejemplo quieren decir ¿cuánto me saqué en X examen verdad? ustedes ya preguntan con esta palabra ¿cuál es mi clase? ¿cuál es mi clase? ¿cuál es mi clase? ¿cuál es mi clase? luego dice helps with after school activities creo que esta está clara ¿verdad? after school activities actividades escolares actividades después de la escuela ¿verdad? after school of course ¿qué es of course? por supuesto por supuesto por supuesto ¿verdad? he teaches his study is great video game tester donde dice he gets paid for it ajá al final ¿por qué no lleva that? con that ¿por qué no lleva un punto? ¿y por qué lleva ese símbolo? no ¿por qué ¿por qué no dice eso? con that ah ok entiendo porque recordemos que it es un sujeto y aquí estamos hablando este it viene a sustituir el trabajo de el video game tester le pagan por hacer eso digamos ya ok 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 ¿hay otra pregunta? no 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 muy bien ok el ejercicio no lo vamos a hacer pensar yo que ya lo hicieron todo igual este es un poco fácil porque solo de ir a leer y traer el nombre quien lo hace ok now we are going to start checking the midterm test ¿todos hicieron ya el midterm test? yes o no ok bueno pues vamos a hacerlo no todo pero sí porque ya nos queda poco tiempo pero sí vamos a ir revisando está bien fácil el listening no lo vamos a hacer porque solo es de escuchar pero quisiera saber los que ya lo hicieron si tienen preguntas dudas con esta parte si hay algo que necesiten con el listening recuerden acá solo le damos clic acá y ya lo abren otra ajá en otra ventana para que lo puedan escuchar y luego pues venir a poner la respuesta no questions about this exercise no 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 ok let's continue then next ok par B you complete the conversations use the simple present of verbs select the option that contains the words to complete the question and answer y luego pues tenemos un ejemplo do you live alone? no I don't la primera como sería do your parents have parent Clinic have heart apartments do your parents apartment will you have have anciera and ello en la primera sería do or does qué dice do do A ver, pero dice Your apartment building Ah, porque está hablando de Building, es una tercera persona Muy bien Ahí no tenemos que tener cuidado porque son truquitos Que de repente Nos podemos equivocar Sería Does your apartment building Have an error Y luego dice Yes, it Does Conversation 2 ¿Cómo sería? Do the bedroom Have closet Very good Do the bedroom Have closet Y la respuesta sería No, they Don't No, they Not No, they Don't Very good Y esta parte Estaba bastante fácil ¿Preguntas, dudas con esta parte? No Solo que siempre uno se confunde A por el your Pero Claro, mire, es normal Yo, ¿se acuerdan que cuando empezamos con el presente simple? Yo les dije Vamos a aprender las reglas Y cuando uno explica Y cuando uno explica es como que Ah, sí, lo entiendo Pero usarlo Sí, porque uno hay que leer bien Porque ahí Son detalles Very, very small Lo interesante es que si ustedes aprenden este tiempo bien Yo les recomiendo que nosotros vamos a ir avanzando Y siempre va a ir el tiempo por ahí, ¿verdad? Pero traten de hacer la mayoría de ejercicios de esto ahora En todo lo que puedan Hasta que lo dominen bastante bien Porque si ustedes aprenden este tiempo Los otros tiempos van a ser muy, muy fáciles Así que, ¿cuáles sobre esto? No es verdad Perfecto Vamos a continuar Este es Unscramble the sentences Unscramble the sentences Write each sentence In the correct order Ok Y pues tenemos la primera Bueno, hay un ejemplo Y queda There are some chairs in the kitchen There are some chairs in the kitchen So ¿Cómo que sería esta? There isn't a mirror There isn't a mirror In the bathroom Very good There isn't a mirror In the bathroom The bathroom Con el apóstrofe hay que tener cuidado Recordemos que Si ponemos un símbolo que se parezca Pero que no es el apóstrofe No lo va a tomar Pero la siguiente pregunta dice ¿Cómo sería? There are no pictures In the hall There are no pictures In the hall There are no pictures In the hall ¿Recuerdan que era hall? Como un vacío Como un vacío Como un vacío Perfecto ¿Cómo quedaría la última? There aren't any Cork times In the dining room Perfecto In the dining room There aren't any Cork times In the dining room Very Very good ¿Preguntas, dudas con esta parte? In the dining room No question No question Perfecto Solo 10 Vamos a tener Part D It says Select the card Word for each sentence Entonces tenemos ¿Cuál sería acá? A nurse A nurse works In the hospital In a hospital Good ¿Qué era? A nurse works In a hospital Nice A nurse works In a hospital ¿Número 2? ¿Cómo sería? Receptionist 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 Perfecto ¿Qué era? A receptionist Calls to people At a hotel At a hotel At a hotel At a hotel The other one What would be What would be The answer For that A judge A judge Sits All day A judge Sits All day And Some Police Officer Podría ser También Un police Officer Pero yo Creería Que se lo pone En este Ejercicio No Pero si Hay algunos Policías ¿Qué pasa? That is Officer Okay Any Any Questions About this Exercise Pregunta Dudas Con este Ejercicio No No Question Easy Very easy Piece of cake Piece of cake Piece of cake Piece of cake Okay The other one It says Select Questions To complete The conversation Y pues Select Questions To complete The conversation Look at The example Y aquí Tenemos el ejemplo What do they do? They're nurses Entonces Acá tenemos una respuesta Y cuál será la pregunta Para eso Where do you work? Where do you work? Do you work? Where do you work? I work Yes Otra vez Add ¿Verdad? La preposition Add Number two He is a firefighter ¿Qué sería la pregunta? What does he do? What does he do? Who do they like their job? What does he do? Yeah What does he do? He's a firefighter Okay Firefighter La pronunciation De esta palabra Sería Firefighter 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 ¿Qué significa Firefighter? Bombero Bombero Good Number three ¿Cuál sería la? How do you How do they like Their jobs? Okay How do they like Their jobs? La respuesta Dice They hate their jobs ¿Qué es hate? Odiar Odiar That's not Yes Okay Alguna pregunta Duda Con este ejercicio No questions No questions Okay Entonces vamos a la Next one Que es Según recuerdo La última parte Complete the conversations Complete the conversations Select the verb Be Or have In each case Tenemos un ejemplo El excepcionalismo El excepcionalismo El excepcionalismo Realizo Y creo que el excepcionalismo Al MACO Es Safe ¿Sabes qué es Safe? No No ¿Qué es Safe? Oye Safe 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 Seguro es lo oposite de lo peligroso. Seguro. Seguro, bueno. Seguro es seguro. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Dice, a singer has an exciting. Muy bien. Esta es importante. Has an exciting. ¿Cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos an? Cuando es un... Sí. ¿Singular y además? ¿Qué más? ¿Cuándo el sonido de la palabra que le sigue comienza con una vocal? Sería an. Bien. Y para las otras sería a. Ok. Y luego dice, I disagree. I think a singer's job... Es boring. Es boring. Es boring. Es boring. Ok. Luego, conversation number two. A flight attendant... Es boring. Es boring. Es boring. ¿Cómo se dice? Has a stressful. Right. Good. Has a stressful. A stressful job. Stressful. Good. Es boring. Dice, I agree. It. It. Is stressful. It is stressful. It is stressful. Sí. Porque dice, I agree. ¿Qué significa? De acuerdo. Está de acuerdo. Now we go to conversation number three. A cashier's job. Uh-huh. A cashier. Carrier. Has a difficult. Easy. 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 Ok. A cashier's job is easy. Very good. Luego la siguiente dice, I disagree. A cashier. A cashier. A cashier. Has a difficult job. Has a difficult job. Has a difficult job. Very good. Very nice. A cashier. Ok. Alguna pregunta o duda con esta parte? No. No questions. No questions. Very good. Aquí terminamos el mid-term test. Recuerden también que si vamos a progress, es bien importante que estén chequeando esa parte. A este punto ya tendríamos que tener ahí el mid-term test. Tendríamos que ir ya con las secciones que hemos visto terminadas. Eh. Todos están bien en esa parte? Todos pueden ver en su progreso que todo va bien? Sí. 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 Very, very good. Entonces, la próxima semana, next week, we will start the section number four. Ah. También les quería preguntar si les ha parecido que, que hagamos este repaso y revisemos todo hasta el final del, de, digamos de la mitad del curso y luego al final. Ah. O si le gustaría más que lo fuéramos haciendo después de cada tema. ¿Cómo creen que sería mejor? Quizás después de ver los temas porque así se sabe si nosotros aprendimos o no. Ok. Entonces, la próxima vez vamos a empezar a ver los. Vamos a ver un tema y vamos a ir viendo el review y los ejercicios. ¿Les parece a todos? ¿Do you agree? Bien, te he hecho. Ok. That's ok. Ok, very well. That's ok. Ok, do you have any question before we finish today? Con todo lo que hemos visto, la plataforma, los ejercicios. Any, any question? I have a question. Ok. Yo descargué una imagen donde están las preposiciones, preposition of place. Hay una parte donde dice, group activities, donde se puede usar el at, como at a party o at a concept, no solo para lugares, así como, o dar direcciones. Ajá. Entonces, yo en una oración puedo usar el at como para actividades también. Vea. Sí. Lo que pasa es que las preposiciones en inglés tienen muchos usos, se ocupan de muchas maneras y hay muchas preposiciones. Más adelante, de hecho, si hay unas de las últimas preposiciones, las van a ver hasta el nivel avanzado. Poco a poco se van integrando. Por ejemplo, en lugares, podríamos ver around the corner, between, in front of, on the back. También estaba under. Under. O sea, hay muchas, muchas, muchas. Es bueno que ustedes vayan viendo eso, que vayan aprendiendo más preposiciones, más vocabulario, eso es muy bueno. Bueno, espero, sí, también recordemos que va a haber unas que las explicaciones las vamos a ir viendo con los temas, porque hay unas que son bien complejas. Por ejemplo, into. Into es una preposición que es de movimiento, que usted la ocupa con un verbo que, en el que usted se va moviendo hacia adentro de algo. Usted dice, por ejemplo, I go into the church. Ya no es tú de church, sino que into, va caminando hacia adentro. Pero hay otra proposición que es onto, que es con o, y esa es cuando usted va caminando hacia un lugar, adentro de un lugar se puede decir, pero no es un lugar con una estructura, sino que es un lugar plano. Por ejemplo, usted puede decir, I'm going, que sería el mismo verbo, I'm going onto the soccer field. Yo voy entrando a la cancha de fútbol. Entonces, ahí ya la proposición es onto. Ya no puede ser into, ya no puede ser to, puede ser alguna otra de movimiento, pero no esa. Entonces, sí hay muchas reglas para las propositions y por eso vamos poco a poco. Ok. Y las más comunes, las que más se usan, ¿son todas o solo add in o on? Serían quizás esas tres, más between, in front, on, under, into. Esas son bastante comunes. Son bastantes las que se ocupan, la verdad, ya en un daily, daily, daily conversation, right? Ok. Yo pensé que solo esta era más importante. No, hay muchas, hay muchas. Pero, sí, más adelante creo que vamos a ver un tema, no sé si está en este módulo o está más adelante, en el que damos ya direcciones más específicas, ¿verdad? Ya, se acuerdan que al principio hablamos de means of transportation, en el que pues me agarro el bus y me voy, ¿verdad? O sea, esta ya va a ser como que agarro el bus, a la tercera parada, llego, me bajo, camino cinco cuadras, doblo a la derecha, ya, ahí ya van más preposiciones. O sea, que es un poco más dificultuoso, digamos, poquito. Lo que pasa es que todo, o sea, el inglés es bien diferente y las preposiciones es una parte muy importante del idioma para entender muchas cosas. Es como los verbos. Los verbos no solo es la palabra de verbos, sino que se ocupa, imagínense, se ocupa el verbo con la preposición, dependiendo de la preposición que tenga, aunque sea el mismo verbo, cambia todo el significado. Entonces, por eso vamos de a poquito, ¿verdad? Para ir, sí, conociendo vocabulario, gramática, preposiciones, muchas otras cosas. Igual con los verbos, pues, la misma recomendación. Podemos ir a buscar más verbos, traducirlos, conocerlos. Hay algunos que van a ser más comunes, hay algunos que no van a ser tan comunes. Pero, ir poco a poco por nuestra propia cuenta también nos va a ayudar a eso. Ok, gracias. Bienvenido. ¿Alguien otras preguntas? No preguntas. No preguntas. Mis amigos, fue un placer estar con ustedes hoy. Te veamos el domingo en nuestra clase English. Si tienen preguntas, pueden chat sus mílas en la aplicación WhatsApp. Y, haz una buena noche. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.